Bienvenidos a la asignatura de promoción de la inversión privada. Mi nombre es Ricardo Campins, yo soy economista de la Universidad de los Andes. Tengo una maestría en Administración, un MBA, en el Instituto de Estudios Superiores en Administración, ELIESA. Tengo también una maestría en Gestión Pública acá en el ESAM. Tengo una larga carrera en Organismos Multilaterales, soy un ex ejecutivo de la Corporación Andina de Fomento de la CAF. Esta asignatura pretende entregar al alumno una visión comprensiva e integral de la importancia de la inversión privada para el crecimiento y desarrollo económico. El Perú tiene políticas públicas muy claras y muy desarrolladas para promover la participación de los agentes privados en la provisión de bienes y servicios de interés y beneficio público. El curso está organizado en cuatro grandes temas. El primero de ellos es la promoción de la inversión privada como política pública, con énfasis en la creación de un clima de negocios favorable para la participación del sector privado en la economía. El segundo tema que vamos a ver ya entrando en las modalidades de la política pública para promover la inversión privada es el de obras por impuestos. El tercer y cuarto tema es en realidad un gran tema, el de las asociaciones público-privadas, que por su complejidad y por su longitud ha sido dividido en dos subtemas. Por un lado vamos a ver los conceptos básicos de las asociaciones público-privadas y dedicaremos también en el curso tiempo a entender cómo es el diseño y estructuración de los contratos de asociaciones público-privadas. Las competencias que este curso pretende desarrollar en los alumnos es la comprensión de las principales variables necesarias para un clima de negocios favorables y que el alumno pueda promover la creación de un clima de negocios favorables para la participación de los privados. Igualmente, que el alumno comprenda y pueda promover el desarrollo de proyectos bajo el mecanismo de obras por impuesto. Y finalmente, también que el alumno pueda comprender cabalmente y que pueda promover el desarrollo de proyectos estructurados bajo contratos de asociación público-privadas. Uno de los temas cruciales en el diseño de operaciones bajo el mecanismo de asociaciones público-privadas es la creación de valor por dinero. Aquí está el arte de hacer operaciones de asociación público-privadas exitosas y a eso vamos a dedicar en el curso un tiempo importante a comprender cuáles son las claves para que desde el sector público efectivamente los privados puedan aportar valor en el desarrollo de este tipo de proyectos y que los aportes públicos a este tipo de proyectos efectivamente generen valor para la sociedad común, como un todo. Bienvenidos, muchas gracias. Gracias.